Muy buenas amigos y amigas, hoy os traigo un título que ha finalizado hace unos días con el quinto episodio sacado de Wolf Among Us Este título desarrollado por Telltale Games, una desarrolladora que a mí me trae en cruces, ¿vale? O sea que es una especie como una especie de relación, ¿no? De sentimental, hoy la quieres, mañana la odias Más o menos los que estáis familiarizados con ellos sabréis más o menos de lo que estoy empezando a hablar, ¿vale? Pero ahora voy a entrar en detalles. Cuando acabe el vídeo, más o menos hacia el final, diré spoilers y ahí ya contaré cuál es mi interpretación del final del videojuego, ¿no? Dado que he leído en algunos casos por la red una doble interpretación y tal, para mí solamente hay una, así que la voy a dejar muy mascadita hacia el final del vídeo con quizás algún otro detalle, ¿de acuerdo? Pero ya avisaré. Y antes de comenzar el análisis, tengo que dar las gracias y tener la mano a gente como Star Nova, ¿vale? Yo, los que lo hayáis jugado, que veáis este vídeo y los que lo vayáis a jugar, porque son los que han traducido este título. O sea, estamos hablando de Telltale Games, ¿vale? O sea, cuando estaban con la primera temporada de The Walking Dead, o sea, ese videojuego basado en esos cómics, yo cuando ya veía el boom que estaban teniendo, porque es episodico, ¿no? Y van cinco episodios, ¿no? Y tal, un margen de tiempo hasta sacar otro episodio y tal, pensaba, estos tíos realmente, probablemente meterán algún parche, no van a ser descargables y tal, con los subtítulos, los subtítulos en diferentes idiomas y tal. Llegó el final del juego y no sacaron nada. Yo lo tengo, The Walking Dead, en edición física, porque al final me esperé. Y la traducción, por lo visto, está sacada de internet, una gente que también la tradujo. Entonces, sacan a día de hoy, ya habiendo sacado The Walking Dead, habiendo prácticamente casi terminado la temporada segunda de The Walking Dead. Anunciaron ayer la tercera temporada de The Walking Dead. Están también con The Tales of Borderlands, en unión a Yardbox y a otra empresa, O sea, que creo que ahí, en todo caso, Yardbox, no solamente lo traduce, sino que lo dobla, creo que ese tándem de ahí, yo creo que podría caber la posibilidad de que a lo mejor tradujeran, ¿no? Debido a que están metidos también, no solamente está del Tate, ¿no? Por ejemplo, otros que se van a poner con ellos, como con Juego de Tronos, ¿vale? A día de hoy, con todo este material, con tres títulos sacados y tres títulos que van a sacar, no han traducido ni un puñetero videojuego. No han traducido un puñetero juego desde este boom que han tenido con The Walking Dead en adelante. O sea, si hubiera que calificar a Telltate como lo que es atención al usuario, ¿vale? Dentro de una franja de diferentes puntuaciones, ¿eh? Por ese amor, por ese cariño que tienes que ofrecer a la persona que te está dando de comer, ¿no? Ese, 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 ese amor, ese sentimiento, esto se convierte, este corazón se convierte en un cero, ¿eh? En un cero, pelotero. O sea, ¿cómo es posible? Me pregunto yo, porque esto ya es, yo sinceramente lo veo como algo ofensivo. O sea, el tema de la traducción con estos, con esta empresa, me parece ya de circo. O sea, me parece, me parece deleznable y una ofensa hacia el jugador. Porque luego hay gente como Star Nova, como otras personas, que son las que se molestan, ¿eh? Sin nada a cambio de hacer esto. Y ellos, evidentemente, no son tontos y lo saben, ¿vale? Entonces, dejan que otra gente les haga el trabajo. Es muy triste, de verdad, lo digo, lo digo y lo sabéis todos los que estén pasando por esto. Porque luego está el tema del inglés. Hay gente por los foros que responden, pues aprende inglés, aprende inglés, no es un nivel alto, aprende inglés. Vamos a ver, esto es un juego universal, que sale para todo el mundo que quiera comprarlo. Imaginad que hay una persona, pues yo que sé, de 60 años, un padre de familia, viene a trabajar, está con sus hijos y es una persona que juega a los juegos. Y no tiene ni puta idea de inglés. Si vosotros creéis que esa persona se va a poner a irse y a pagarse unos cursillos en una escuela de idiomas, ese tío quiere coger el juego y jugarlo y verlo traducido al menos. Habrá otra gente, más joven o lo que sea, pues de 20, 30, 40 años o lo que sea, que perfectamente podría ponerse a aprender inglés. Pero a lo mejor, o sea, pues esas necesidades o esa culturización, no dice, pues culturízate, pues a lo mejor eso lo tienen dedicado a otras cosas. O sea, aprender inglés es necesario y nadie lo va a negar, ni yo voy a ser el primero que lo niegue. Pero eso no es una excusa para que traduzcan los juegos como tienen que traducirlos. O sea, el juego tiene que venir traducido y más siendo un éxito de ventas. Han sacado la segunda temporada, no traducen nada. Sacan The Wolf Among Us con otra IP nueva, nada, no hacen nada, por favor. Van a sacar tres juegos más y yo ya dudo que ni siquiera uno de los tres, o mucho uno de los tres a lo mejor, lo traducen. No sé, puede estar con este pito río. Me parece patético. Pero bueno, dejando el tema, vamos a lo que es el juego. El título es una nueva IP que ha sacado, con el mismo target que tuvo The Walking Dead, el mismo motor gráfico, ese cell shading, ese estilo cómic. Esta vez basado en los cuentos de Bill Willingang. O sea, estamos hablando de que en Telltale realmente donde ha tenido la genialidad es en saber elegir. En este caso, unos cómics que comenzaron más o menos por principios del año 2000, que son una genialidad. Es cómo retratar unas fábulas, unas fábulas traídas de esos cuentos de hadas, de ese folclore de la vida, y meterlos en una Manhattan, meterlos en una sociedad más actual y ver cómo sobreviven en una situación así. Por ejemplo, vais a ver a algún personaje de Disney que se las tiene que ganar haciendo streeties, enseñándolas los pechos. O sea, por ponernos un ejemplo, juntar en una misma sociedad, en un momento, de una situación social, a una serie de personajes sacados de fábulas. Entonces, tienen sus inconvenientes. Aquí es un título que bebe del cine noir. O sea, es un estilo crudo, es un videojuego duro. Es un videojuego que mezcla un poco también las diferentes clases sociales, ¿vale? Porque dentro de ese mundo están las fábulas, que son personajes sacados, como puede ser uno de los tercerritos, como puede ser la bella, la bestia, ahora diré algunos. Entonces, pues tienen que convivir con los mundanos, los mundios, que son la gente normal, que no son fábulas ni son nada. Son personas normales. Entonces, estas personas no ven bien a este tipo de personas, ¿vale? Según qué casos. Entonces, trata también un poco ese problema, ¿no? Esa fobia, según las clases sociales, la prevaricación. Trata temas como la pobreza, ¿no? Tener que subsistir, ¿no? Por ejemplo, como Bella, que para vivir en un apartamento un poco así cochambroso, pues tiene que estar ahí en un local de alquileres, ¿no? Para poder un poco subsistir. O sea, la pobreza se hace muy visible, ¿no? La diferencia de clases sociales, ¿vale? Hay violencia, incluso gore. Hay desnudos. Y estamos ante un videojuego bastante duro, ¿no? Porque tiene libres elecciones en muchas ocasiones. Más que en el caso de The Walking Dead veo más elecciones a elegir, ¿vale? En esta ocasión. Pero igual que tiene cosas así, que son mejor, ¿no? Porque puedes elegir más cosas a la hora de tomar decisiones. Que por ejemplo en The Walking Dead hay otras cosas que son peores, ¿vale? Y que voy a ir tratando. Bueno, primero el juego, más o menos para que os hagáis una idea. Más o menos algunos personajes que entran en pantalla de estas fábulas. Pues pueden ser La Bella y la Bestia, como ya he dicho. Sirenita, ¿no? Que, bueno, que tiene un papel un poco peculiar, ya lo iréis viendo. Tenéis, por ejemplo, a Bluebeard. Que es, pues, un personaje que la ciudad de Fable Town, que es donde estamos, depende de sus contribuciones, ¿no? Que realmente era un ex asesino serial que mataba, no a sus exnovias, no a sus novias. O sea, cagaros. Tenéis más casos como el leñador de Caprocita Roja. Tenéis casos, por ejemplo, está Crane, que es el subalcalde de Fable Town. Es un, pues, eso. Un hombre que esquilloso, ¿no? Que viene de Sleepy Hollow, ¿no? De ese jinete sin cabeza. Está Buckfield, ¿no? Que es el mono, ¿no? Ese mono hablador con alas. Que le da a la botella, que vive bastante, que viene del mundo de Oz, ¿no? Tenéis a Colleen, que es uno de los tres cerdos. Bueno, que se escabulla la casa del personaje principal, que es Lobo, ¿no? Big B. Y, bueno, ya hay más personajes. Por ejemplo, tenéis el demonio de Jersey. Tenéis más personajes, ¿no? María Tifuidea. Por nombrar algunos, ¿no? Que pertenecen a una serie de fábulas de folclore popular, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con estos seres? En Fable Town necesitan glamour. ¿Qué es glamour? No es llevar joyas solo y tal, ¿no? Glamour es un poder mágico que hace que los personajes puedan coexistir con los mundanos o las personas normales que están en la ciudad, ¿vale? O sea, y eso es un poder mágico que les hace tener una apariencia normal, ¿vale? O sea, por ejemplo, un troll que tenga la apariencia de una chica en la barra sirviendo copas. Pero hay casos que no... Pero para este tema, para el tema de este poder mágico, ¿no? De este poder mágico que es el tema de tener que la falta de economía que hay en la sociedad de este Fable Town, de no poder buscarse a veces los recursos, tener trabajo, ¿no? Que es una situación muy actual, ¿no? Lo que está ocurriendo hoy en día, ¿no? Pues para poder conseguir este glamour, o sea, o este poder mágico llamado glamour, pues es un... Vale mucho, o sea, le vale mucho dinero y realmente no es fácil conseguirlo. Entonces tenemos casos como el de Colin, que es ese cerdo de los tres cerditos que convive más o menos en la casa, en ese apartamento con el lobo, ¿no? Tenéis más casos como por ejemplo el de Buckfin, ¿no? Que es ese mono parlanchín, ¿no? Y tal, que pues que está igual, ¿no? Entonces hay... Pues casos... Tenéis el caso de la rana, ¿no? Bueno, que es un sapo realmente. Toad y el hijo, ¿no? Que no pueden conseguir glamour, ¿vale? Y están así. ¿Y qué pasa con los que no pueden conseguir glamour y están en su estado origen, ¿no? Como animal, troll o lo que sea. Pues que los tienes que llevar, los tienen que llevar a la granja. La granja es un lugar, es como si fuera un campo de concentración donde está toda la gente que no tiene glamour, que no tiene ese poder mágico para poder coexistir en Foul Town con la apariencia de otro tipo, de personas normales, ¿vale? Entonces más o menos se mueve así la cosa. Luego hay un espejo mágico, el típico espejito, espejito mágico, que tienes que decirle con rimas que a veces te va a ser útil para poder adivinar dónde está tal personaje. Y le preguntas tal personaje y en ese momento te sacan lo que está haciendo, con quién está hablando y tal. Es una forma de colaboración detectivesca, ¿vale? Para poder solucionar algunas situaciones. Esto es más o menos cómo funcionan ciertas cosas en esta ciudad, ¿vale? Cómo está más o menos coaccionado, ¿no? Con puntos clave y piezas clave, ¿no? Glamour lo venden unas brujas, ¿no? El episodio 13 y tal, pero luego hay por ahí Glamour que se vende de forma ilegal. En fin, todo eso ya lo iríais viendo en lo que es la trama y la historia, ¿vale? Lo que es la base que ha tomado Diltake sobre los cómics, pues no es evidentemente 100% un calco ni mucho menos, pero sí que tiene cierto parecido, por ejemplo, que los personajes son los mismos, ¿vale? Cosa que, por ejemplo, en The Walking Dead se inventaron ellos sus personajes. Aquí cogen a personajes ya existentes, ¿vale? De lo que era el cómic, ¿vale? El cómic tenía un estilo visual diferente. Aquí estamos en este videojuego viendo un estilo visual parecido a The Walking Dead, con ese estilo cómic, pero en esta ocasión es un estilo más ochentero, o sea, con mucho más contraste de colores, ¿vale? Estamos viendo sobre todo unos colores predominantes del violeta, el rosa, el amarillo con las luces, el azul... Son unos colores muy vivos que vendrían a ser algo parecido a lo que vimos en el Sticky to the Man, ese título que era en scroll lateral, ¿vale? O sea, es un rollo, parece así, como muy ochentero, también con estilo muy neón, ¿no? Luces de neón y tal, muy vibrante, ¿vale? Los colores muy vivos. Luego se ha mejorado muchísimo respecto a The Walking Dead. Todos los escenarios más detallados, con más objetos, más cosas, ¿no? Están mucho mejor realizados a mano, ¿vale? Que en The Walking Dead. Lo mismo pasa con las cámaras, con la sensación cinematográfica, ¿vale? O sea, cuando vas por esos exteriores con los coches, los planos, el movimiento de cámara en las luchas con los cuotes, todo está mucho mejor escenografiado, mejor desarrollado, ¿vale? Y mucho más dinámico en ese sentido que lo que era The Walking Dead. Así que está mucho más trabajado todo ese aspecto visual, el punto de los planos, todo está mejor, ¿vale? Ahí se nota que le han dado un pequeño lavado de cara y lo han mejorado. A mí me gusta visualmente más y cómo está desarrollado. Pero cosas negativas, por ejemplo, que se puede encontrar a este juego. ¿Por qué las hay? The Walking Dead, que fue ya su estilo más... Bueno, ellos ya llevaban sacando otros juegos atrás, Norbes al futuro, San Max, o sea, una serie de títulos. Pero con The Walking Dead es con el que dieron el boom. Dieron un target, un target ya definitivo, para sacar una serie de títulos de película interactiva, de point and click, con un estilo visual cel-shedding, y es el que están manteniendo en estos títulos, en Wolframonás, en el que van a mantener en The Tales of Borderlands, en las dos temporadas de The Walking Dead y en la tercera también que van a sacar, probablemente en El Juego de Tronos. O sea, están manteniendo el mismo estilo, solamente que diferentes historias, personajes y mundos totalmente distintos. ¿En qué está fallando Telltale para mí? Vale, The Walking Dead es una película interactiva point and click, pero tenía esa pequeña raya, que se para ya hacer un videojuego simplemente de cliquear, a tener una pequeña colaboración en el escenario. O sea, poder andar, poder caminar, poder coger objetos, tener un inventario, que dé una sensación de que aparte de que lo importante y el tándem de todo es la narrativa, aparte de eso, existe una pequeña cohección que tú puedes controlar en el escenario. Puedes coger algún objeto, ponerlo en tal lugar, andar por el escenario. Sí, señores, andar. Todo eso se ha simplificado mucho más en The Wolf Among Us. Aquí, para empezar, ya no hay inventario. Bueno, existe, bueno, supuestamente un pseudo inventario que tú no puedes tocar cuando agarras algo a lo mejor y que se va a usar a la hora de hablar con otro personaje automáticamente, ¿vale? O sea, pero tú no tienes el control de objetos ni tienes nada. O sea, no hay inventario. Luego, es escasa las veces que puedes caminar por el escenario. Sí, porque los diálogos en esta ocasión son muchísimo más largos, ¿vale? Que en The Walking Dead, que no es que sea malo. O sea, es una cosa muy buena. De hecho, en un determinado momento del juego hay unas conversaciones entre varias personas que dura muchísimo el diálogo y a mí me ha gustado bastante, ¿vale? Pero lo que es la jugabilidad, que ya se sabe que no se puede exigir nada de unas películas interactivas, ¿vale? Pero tiene que haber una pequeña franja, una pequeña línea que sí tenía The Walking Dead. Y para mí ahora ha tomado el rumbo equivocado del Tate. Lo que está haciendo es prescindir todavía más de esa pequeña colaboración con el escenario que había y ya está simplemente limitándose a tener tú que dar a clics para elegir quién es la respuesta A, B o C. Nada más. Elegir ir a este lugar o ir a otro. Y luego el I, eso sí, que está bastante bien, unas escenas de lucha muy dinámicas con unos puntos, unos planos de cámara y unas vistas, unas posiciones muy espectaculares, ¿no? De cuotes, ¿vale? Para tener que luchar que duran bastante y se hacen muy dinámicas y activas y contrarrestan todo ese tiempo de calma que hay de diálogos y diálogos y diálogos. Que eso, ni mucho menos es malo, es muy bueno. Entonces, ese contraste, ¿vale? Está muy bien, queda muy bien. Pero, a lo que vengo diciendo, han prescindido de eso, ¿vale? O sea, tú apenas hay veces que tienes que caminar por el escenario y lo han encorsetado todavía más. Alguna vez puedes caminar por un pasillo, pero rápidamente se va. El juego te guía. Tú no caminas apenas. Rara vez caminas. Antes en The Walking Dead había lo mejor. Acordaros de ese momento en el que estabais en la granja, que te podías meter dentro de la granja. Podías ir por el bosque, podías ir a otra caseta. Todo eso ya no lo vais a poder hacer. O sea, son escenarios sumamente encorsetados y guionizados. Es todo a base de diálogo, diálogo y diálogo. Que todo eso está genial. Pero lo que yo quiero decir es que Telltale podría, en vez de estar ya tirando hacia eso, ¿vale? Hacia solamente la narrativa, haber también usado un poco lo que usaron en The Walking Dead y explotarlo más. Tener un inventario, tener objetos y tener una serie de cosas para que haya una mezcla, una forma equilibrada en la que poder hacer un videojuego con mucho más peso y que te dé la sensación de que aunque la historia te pueda gustar mucho, que eso no tiene nada que ver, a mí la historia me ha gustado. Me parece que, de hecho, está entre muchísimo más que la media o más que el 60-70% de la media de historias de videojuegos que salen hoy en día. la historia de este juego. Pero a pesar de eso, hacerte ver que tú también eres partícipe del juego, de otro modo, que no sea dando A o B para que te responda el personaje qué es lo que quieres hacer. También un poco que se vea que puedes estar tú ahí en el escenario caminando un poco, manipulando objetos, algo que tenía The Walking Dead. Esto no está y para mí le resta bastantes puntos, ¿vale? Pero bueno, esto es así. Es así. El sistema, a la hora de contestar, hay un reloj, es como si fuera un reloj, es una línea de tiempo que se va acotando cuando tienes que elegir A o B o C o varias respuestas. A veces dura más, otras veces dura menos. Eso me parece que está bien porque así tienes que darte prisa en ver a ver qué respondes y tal. Por eso cuando dicen que el nivel de inglés en este juego, los vocablos que hay, bueno, pues que es un nivel medio y tal, no es cuestión de que sea un nivel que no sea alto, ¿vale? La cuestión es que hay tantas frases, tienes que darte prisa, al mismo tiempo hay terceras personas hablándote por otro lado, que todo se junta y tienes que tener mucha rapidez de entendimiento, ¿vale? O sea, que eso al final provoca que haya necesidad de un nivel medio-alto para poder entender este juego, aunque las frases, como ya digo, en sí, o sea, el vocabulario de las frases no sea un nivel alto, sea un nivel medio-normal, ¿vale? El juego, bueno, pues según contestas unas cosas u otras, aparece como un recuadro arriba diciendo que ese personaje se ha acordado de esto, que lo va a tomar en cuenta, ¿no? Como si fueran situaciones sentimentales, ¿no? O un poco así para que el personaje luego va a tener esa respuesta en otras acciones, ¿no? De hecho, ya al final del juego te sale lo que has colaborado y lo que no has colaborado. Las elecciones hacen que el juego pueda ser muy crudo a veces y otras veces menos crudo, ¿vale? Que el juego pueda extender hacia manejar al lobo de una forma menos violenta, más como comisario sheriff que eres un poco más siendo un poco más legal, ¿vale? Pero bueno, estos son elecciones que cada uno puede tomar y en ese aspecto de elecciones y de cosas está muy bien el título. La historia a mí me ha gustado, sigo pensando que el detail tiene muchísimo ojo al haber elegido los comis de este hombre para luego hacer la historia ellos, ¿vale? Y me parece que esa es la genialidad porque los comis son una genialidad. Entonces, el juego es un título bueno, además tiene unos últimos minutos que a mí me han gustado y realmente es ya porque una película interactiva es lo que tiene. O sea, ya queda ir directamente a hablar prácticamente de ese tema que había comentado al principio. Bueno, antes decir que a mí me gustó más The Walking Dead en lo que es la historia tenía momentos más altos, ¿vale? Bueno, algunos episodios, por ejemplo, el episodio 2 es fantástico, es una genialidad. En este mantiene la misma línea a veces tiene algún pico más alto. Está muy bien, ¿vale? Pero le falta quizás algún momento más genial a la historia, ¿no? Tened en cuenta que jugar con el tema de los poderes mágicos de glamour que se llama así, que hace que los personajes puedan ser uno siendo otro, con eso se podría haber creado mucho lío, se podría haber creado un lío infinito, ¿no? pero aquí creo que lo han sabido usar en los momentos realmente adecuados sin abusar de ello porque creo que si no habrían habrían retorcido demasiado todo y habrían hecho un pucha auténtico, entonces da mucho juego el tema del glamour en este juego el poder pues pero creo que lo han sabido usar muy inteligentemente o sea en los momentos que hay que usarlo para no embalullar demasiado la historia. Bien, me voy a spoilers, voy a contar el final de los spoilers ahora diciendo claramente qué es lo que ocurre o lo que yo he podido leer con gente que tenía dudas. Bien, en el final cuando sale Lobo después de todo nos encontramos a Nerissa, ¿vale? Nerissa es la sirenita, ¿no? Esa chica que enseña sus grandes atributos, ¿no? Cuando está ahí en la barra bailando, ¿no? Al lado de Georgie, ¿no? Que es el hombre de ese local, ¿no? El dueño. Bien, pues en ese momento Nerissa, para situarnos está Nerissa, tenemos a Lily que es esa chica que se glamura en Snow, que Snow es Blancanieves, la chica que acompaña en todo el videojuego a Bigby para que Crane, ese alcalde, ¿no? Que es un depravado que está realmente pues pillado verdaderamente por Snow y como no puede tener relaciones con Snow pues lo que hace es que se glamure otra chica y se parezca a ella para tener relaciones, ¿vale? Y luego tenemos a Nerissa, ¿no? A Nerissa que es, como digo, la sirenita, ¿no? Y Faith es la chica del principio del videojuego, la chica que aparece hablando con él al principio, que va a la casa de leñadores de Blancanieves, la que aparece luego decapitada y tal, ¿vale? Esos son los tres personajes en los que ella se centra al final. Ellas, lo que querían ellas realmente es irse de ese lugar, ¿vale? Querían desaparecer del postre dulce que es el local donde estaba Georgie, que lo mantiene el dueño y entonces pues llega un momento en el que, bueno, pues cuando ocurre esto de que Lily está teniendo relaciones sexuales con Crane, pues Faith saca una foto. Entonces Nerissa se entra a todo el tema y lo que quiere Nerissa realmente es en un acto de bondad decírselo a Georgie pensando que Georgie no lo va a soltar o que no va a pasar nada y les va a perdonar. Pero Georgie se lo dice al hijo de puta que es el verdadero artífice del videojuego, que es el hombre torcido y el hombre torcido manda a matar a Faith. ¿Por qué sí? Porque se puede meter en líos, Georgie trabaja para el hombre torcido y entonces ver que tiene chicas que se están glamurando haciéndose pasar por otras y tal pues no quiere eso y al final la manda a matar, la decapita. Aquí viene el tema cuando le dice esa famosa frase que dice Faith al principio y que lo dice al final, que lo dice también al final Nerissa. Faith cuando comienza el juego no está viva. La Faith que veis es Nerissa glamurada en Faith. Faith ha muerto mucho antes de comenzar el juego. Esa foto que hay sacada de Crane abusando de Lily glamurada en Snow es una foto que se sacó también antes del juego. O sea, dan a entender de que Faith ya estaba muerta. Era Nerissa que estaba investigando en esa casa del leñador, el leñador de Blancanieves y es lo que hace y luego es realmente Nerissa la que coge la cabeza de la verdadera Faith y la pone ahí lo mismo que pone la cabeza de la glamurada Snow que era Lily cuando están muertas para que lo vean y puedan empezar a investigar. O sea, realmente es la que les está ayudando sin querer a investigar. Pero en todo momento Faith está muerta. Que es a lo que yo quería llegar. Es Nerissa la sirenita al principio la que pone las cabezas y sobre todo es Faith al principio del juego Faith es Nerissa glamurada en ella. En la reciente Faith que está muerta ya. Esto evidentemente lo tenéis que haber jugado porque si no es un lío es una telenovela literal. Pero es la conclusión que yo he sacado. Nerissa es la que pone las piezas donde tiene que ponerlas. La que investiga la que se hace pasar por Faith al principio y la que pone las cabezas. Lo dicho, un juego a mí me ha gustado. Hay personajes como el hombre torcido que tienen esa psicología que juegan que realmente son en la ciudad de Fable Town junto con Bigby podríamos decir los gobernantes. No solamente que el hombre torcido juega con esa fuerza que le hace Dark atraer a personas que no tienen trabajo a él regalándole cosas o sea juegan con ellos y luego claro cuando le tienen que hacer ese juicio que está muy bien en ese momento final del juicio en el que están todos hablando toda esa conversación tan larga que me ha gustado bastante ojo pues realmente no saben si es realmente culpable o no porque les ha ayudado o sea es una persona muy inteligente el hombre torcido sabe manipular sabe atraer a las personas que necesitan de su ayuda y luego juega con ellas al final es una forma complicada de saber por dónde van los sentimientos de esas pobres víctimas como esa mujer a la que se le quema el árbol de navidad el árbol de navidad el árbol de glamour se lo quemamos por ejemplo tienes la opción y yo siendo lobo y Snow yo lo quemé pues entonces luego en el momento del juicio te echa la culpa pero tú me has quemado me has dejado sin nada no sé qué y el hombre torcido me dio algo o sea juegan en esa en esa posición en cambio el lobo es una persona que lo que quiere simplemente es mantener el orden pero hay muchos hay muchísimas fábulas o personajes que piensan que le tienen manía porque no les está ayudando porque piensan que es un hombre violento el lobo entonces es una especie también un poco de lucha en ese momento entre el hombre torcido y el lobo entre los dos mandatarios de la ciudad y ver cada uno cómo rige sus normas y bueno personajes que me hayan gustado pues el lobo snow porque es una chica que tiene un estilo mucho más controlado es la chica que se controla vale la chica que quiere tener todo más en orden él es más más caliente se ensalza demasiado me ha gustado María Tifuidea porque es un animal es un animal carroñero es un animal que cuando aparece esa escena que se intenta cargar al lobo esos gestos que pone una artimaña un ser vil una hiena que va por él sin piedad creo que no está suficientemente explotado que sale muy poco sale ya en el último tercio del juego pero bueno lo dicho el videojuego merece la pena por lo que es la historia falla en todo lo que he nombrado pero bueno es un título que si no queréis comeros mucho saltar cuando anda jugando y andar manipulando por el entorno visto desde el otro punto de vista simplemente dar clics es un título que de todas formas la historia es buena y os va a gustar así que nos vemos en un próximo análisis muchas gracias